Bueno, nosotros, así como está plasmado el documento que nos socializa el director del hospital de la escuela, el doctor Omito Bá, estamos en desacuerdo, y en desacuerdo porque no se fortalece el hospital de la escuela, más bien lo debilitan, porque habla de una comisión liquidadora, habla de reglamentar leyes para los trabajadores del hospital de la escuela, y nosotros ya estamos regulados por la ley de servicio civil. El PCM24, cuando en el gobierno de Pepe Lobo se le entregaron el hospital a la universidad, nos dejó una categoría de empleados públicos regidos por la ley de servicio civil, por lo cual no necesitamos otro régimen para que nos vayan a regular. Esto es peligroso y tentatorio para los derechos laborales de los trabajadores, y nosotros no lo vamos a permitir. Ya nos reunimos con todos los gremios al interno del hospital de la escuela, y no vamos a permitir que llegue una comisión para que sea como lo que pasó con INSEP, lo que pasó con Servido Civil. Ahorita, el 30 de noviembre, van muchos trabajadores de Servido Civil, los que es Servido Civil van para la calle, eso no lo vamos a permitir, el hospital de la escuela es otro tipo de institución, ahí se manejan vidas, no se manejan documentos. El documento dice que va con amplias protestades para hacer los despidos que ellos consideren. Yo creo que esto es una amenaza para el sindicato, para los gremios, y para los trabajadores y trabajadoras de los hospitales de escuela.